Un par de días sin ver a los niños y los voy a extrañar mucho. Pero bueno, hoy vamos a hacerles un día especial, así que vamos a comenzar preparando su desayuno. Todavía siguen dormidos. A ellos les encanta el tocino, así que les voy a poner suficiente. Otra cosa que les encantan son estos yogures, así que se los voy a mezclar con un poquito de fruta. Y le voy a poner el yogur. Voy a usar estos moldes para intentar hacerles unos huevitos en forma. Ok. Vamos a ver que sí funciona. Un poquito de sal. Por cierto, vean esa olla súper rayada, pero es el Richard que siempre las usa con tenedor. ¿Y mi besito de buenos días? De mi besito. Vean qué bonito quedó. Quedó muy bonito también. Ahora vamos a servirles el yogur con la frutita. Y su tocinito, ahí está. Ellos por la mañana, la verdad, que no comen mucho, así que es suficiente. Bien, las muelitas. Ah, 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 ah. Ah, dile, Sophie, ah. Es que ya le duelen los dientes, creo que ya se le va a caer uno. Ahora lo vamos a comer. Eso. Por cierto, no es el mismo cepillo. Le pongo una marquita para diferenciar uno del otro. ¡Wow! Muy bien. Eso. La vencer los dientes como Sofía. Pruéjala, sí está rico. ¿Ves que sí está rico? ¿Viste? ¡Yay! Sí le gustó. Mami, está muy muy rico. Mirala, ve, mira su felicidad. No, 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 no.